No puedo vivir sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti La hacemos, ¿no? La hacemos, sí Llevas años enredada en mis manos, en mi pelón En mi cabeza y no puedo más No puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo En tus rarezas, pero quiero más Yo quiero... ¡Vale, que nos vamos! No puedo vivir sin ti ¡Vosotros! ¡Vamos! No puedo estar sin ti ¡Vamos! 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 Me ha ocurrido una cosa y molaría un montón Y no lo van a hacer, entonces vamos a hacerlo un montón O sea, a ver Yo ahora digo Vamos a hacer un poco nuestro esto, ¿eh? Yo la digo Porque todos los que estéis aquí A ver La gente que hay aquí ¿Quién está de camping? Que levante la mano Si es que yo sé algo donde me he metido Entonces Yo le diría La letra dice Me dijiste que te guías Pero ya Eso no vamos a cambiar Me dijiste que te guías Pero ya vas en el camping ¿Vale? Y vosotros decís Toda la vida ¿Vale? ¿Podemos hacer eso? Toda la vida Una, dos y tres Toda la vida Esto va a quedar Nos están grabando esto, ¿no? Madre mía Todo Aparte de esto, todo, ¿no? Bien Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Me dijiste que te guías Pero ya vas en el camping ¿Cuánto? Toda la vida Sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera Traspasado la frontera Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti Vamos, vamos No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Ahora sí De tranquilo De tranquilo Y ahora estoy aquí en el camping Intentando borrachar Tú no te muevas No me encontrarás No me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre Con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras No dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti Vale, va, que nos vamos No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera Porque no puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No hay manera Oye, qué bien ha quedado eso, eh Increíble Qué bien Pues yo empiezo a tener un poco de... Sí